Con la veña del presidente, voy a dar lectura de una nota informativa en relación con el cuestionamiento que se hizo en la mañanera del día de ayer. Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. De la siguiente manera, el 21.08.2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos. El 20.10 de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 29.10 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar con sanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, en esos mismos años de 2013 a 2022. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar, existente desde antes de que este expresidente fuera presidente. Particularmente, la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. Por otra parte, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que el expresidente lo fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. A uno de lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 1.126 millones y pico, en 2015 por 5.505 millones, en 2015 por 5.505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1.246. va a ser un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos. Aunado a lo anterior, la empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos. 1.557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos, moneda nacional. Y 4 mil 942 millones 900 mil dólares de los Estados Unidos de América. 4 mil 942 mil 942 mil 900 pesos, correcto, dólares, perdón, dólares, 4 millones 942 mil 900 dólares. Asimismo, se identificó que la empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros. Esta es la nota de los datos. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF. La UIF hace simplemente acopio de información de acuerdo con la ley y el análisis de la misma. Entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerida o cuando es preciso hacerlo. Pero no hace las investigaciones en ningún caso. Así que, en relación con esto, no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía, sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos y en la relación más directa, más permanente y más cordial, que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Gracias. Los presuntos delitos los establece el fiscal. Esa es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización de una causa, no, no hay delito, todavía. Ahora, quiero advertirles una cosa para información general. El Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita, por ese delito. Y para que ese delito se ha judicializado en sede judicial, valga la redundancia, tiene que haber una denuncia presentada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es el artículo 400B del Código Penal Federal. La denuncia está presentada, la carpeta de investigación se fue ya abierta. Bueno, eso no puedo dar detalles de lo que ha hecho la Fiscalía, porque eso corresponde al fiscal, no a mí. Hablan al mismo tiempo. La UIVA empezó este trabajo de elaboración de esta información, del análisis de esta información, en el momento en que se presentaron, a partir de que se presentaron las transferencias, el 20 de octubre del año 21. 21. 2021. La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal, ya no es cuestión de optar por una cosa o por otra. El nombre de las empresas es reservado porque es un asunto que está dentro de una carpeta de investigación y hay que preservar la presunción de inocencia. ¿La actividad de las empresas es la actividad de comerciantes? Son comerciantes, básicamente. El giro principal de todas ellas es el comercio de distintas cosas. No están en una sola rama. ¿Con qué dependencias se hicieron los programas? ¿Con qué dependencias se hicieron los programas? ¿Quiénes? ¿Hicieron las transferencias? ¿Cuáles fueron los programas de servicios que se hicieron al gobierno? A ver, la información con la que nosotros contamos es información resumida del gobierno federal a través de los mecanismos Compranet y otros más. No es algo exclusivo de información que provenga del sistema financiero, sino de la administración pública. Es así como obtenemos esa clase de informaciones. Los movimientos bancarios o de otro tipo que están sometidos a la ley de prevención de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso sí, son entregados por el sistema financiero y otras entidades obligadas a la UIF. Nosotros recibimos información, la analizamos y operamos como monitor de entidades públicas y como elemento de la acción penal del Ministerio Público como denunciantes de acuerdo con el Código Penal Federal. ¿Pero cómo se presentaría el gobierno de la UIF? Muy diversas, eso no lo detalla la información global de las compras de bienes y servicios del gobierno federal. En su momento, claro, que esto estará comprendido dentro de la investigación que se haga ya en sede ministerial. ¿Es la Secretaría de la Función Pública? La Secretaría de la Función Pública, sí. Podría derivar de la carpeta de investigación de la Fiscalía, siempre que el fiscal así lo determine y lo vea conveniente, una vista a la Secretaría de la Función Pública, naturalmente. Pero no estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, ¿entienden? Sino estamos hablando de cuestiones relacionadas, que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento. ¿Podría eventualmente estarlo o podría? No, estamos hablando aquí de actividades en el sistema financiero de parte de particulares. ¿Cómo? Es que no le puedo decir cuáles son las personas, no estamos autorizados nosotros para dar esas informaciones en este momento procesal, en otro momento podríamos estarlo. ¿Cuántas personas están involucradas concretamente? No tenemos el dato preciso de cuántas personas son, pero probablemente sean más de 15 personas en total. En esta nota que yo acabo de leer, no, si los hubiera yo, me hubiera yo referido a eso, claro. Bueno, la UIF no hace las investigaciones, nosotros lo que hacemos es recibir información y analizarla. Y después tenemos que ir a otras entidades, no, pero nosotros no hacemos investigación. Bueno, nosotros revisamos en general las comunicaciones que hacen las entidades del sistema financiero hacia la UIF por mandato de ley. Todas las operaciones inusuales, las sospechosas, las que provienen, las que realizan personas expuestas políticamente, o sea, todos nosotros, todo el gobierno, para empezar y más que el gobierno. Ese conjunto de inusuales son informadas por el sistema financiero por mandato directo de la ley a la UIF. Pero no sólo, sino también lo que le llaman las actividades vulnerables, que son desde la compra de inmuebles, obras de arte, oro, metales preciosos, joyas, etcétera, una cantidad de cosas, se consideran vulnerables porque son ámbitos en los que suele lavarse dinero. Entonces, todo eso es informado de manera permanente, sistemática, por mandato de ley a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa es la información básica que se recibe. Cuando esta es no clara o es insuficiente, la unidad procede también de conformidad con la ley y a través de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otras más a requerir una ampliación de informaciones. Todo esto es analizado posteriormente. Como no es posible analizar millones de datos que todos los días llegan a la unidad, se tiene en consideración cuáles son las cosas más importantes. Se mide la situación de riesgo de cada uno de los sujetos que están siendo incluidos en los avisos o en los reportes que nosotros recibimos. Es así como se opera. Pero solamente en el caso del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita la UIF es proactiva en materia penal por disposición del Código. Todo lo demás y eso mismo lo tiene que incorporar en sus investigaciones la Fiscalía General de la República o las fiscalías de los estados que no atienden el asunto de operaciones con recurso de procedencia ilícita, pero sí algunos otros delitos que se pueden cometer en conexión con el lavado de dinero, ¿entiendes?, que son las procuradurías de los estados que nosotros también ayudamos con productos de inteligencia para que ellos lleven a cabo sus investigaciones con mayor facilidad, porque aunque ellos pueden requerir estados de cuenta y una serie de cosas, muchas veces no se sabe por dónde. Entonces, la UIF tiene como función indicarle al Ministerio Público dónde están justamente las cosas que pueden ser importantes para las investigaciones que realiza el Ministerio Público. El gobierno no investiga penalmente, se cree que así es, pero no es así, ni será así. ¿La qué? ¿La Fiscalía está siendo efectiva en este caso? ¿Usted está persiguiendo? Bueno, es muy… no sé todavía, ¿no? Hay que esperar un poco de tiempo para poder este… Existe un diálogo permanente, fluido, sistemático. Es un diálogo diario, puedo decirles. No exagero. Todos los días tenemos una relación, un diálogo para un asunto, para otro, para lo que sea, con la Fiscalía General de la República. Hemos firmado un convenio para evitar malos entendidos y demás, poner simplemente claro cuáles son los conductos, cuáles son las formas a través de las que se lleva a cabo una de las… Bueno, yo creo que es la relación más importante que tiene la UIF como entidad del gobierno federal con la Fiscalía General de la República como órgano autónomo del Estado Nacional Mexicano. No, no hemos hecho… Miren, quiero hacerles una clara. No sé si estoy abusando, presidente. Este… Miren, hay una leyenda urbana, que yo le digo así, de que la UIF congela cuentas. Hay algo de eso, pero no es así. La UIF no congela cuentas, congela personas, de acuerdo con la ley. Este es un sistema mundial. La inteligencia financiera y las consecuencias de lo mismo es un sistema internacional que nos rige a nosotros, tanto nuestras leyes como tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano. Y un compromiso mundial. Ahora bien, espérame tantito. Para saber de qué estamos hablando. Nosotros, lo que hace la UIF es incorporar a una cosa que se llama lista de personas bloqueadas, a personas físicas y personas morales. Esas personas no pueden hacer ninguna operación, de ningún tipo, en el sistema financiero nacional. Entonces, esta es una medida de prevención, de operaciones que puedan estar atentando contra el sistema financiero, cuya estabilidad y buen funcionamiento vinculado a los intereses de la economía está a cargo de la unidad de inteligencia financiera por mandato de la ley. Entonces, como consecuencia de eso, evidentemente, si alguien tiene una cuenta bancaria abierta antes de ingresar a la lista de personas bloqueadas, pues no la puede usar. Entonces, pero en realidad nosotros no bloqueamos las cuentas. Muchas veces no sabemos cuántas cuentas tiene una persona que ingresa a la lista de personas bloqueadas, sino que se envía a todo el sistema financiero un boletín, digámoslo así, donde dice, esta persona ya no puede intervenir en las actividades del sistema financiero mexicano. También lo hacemos a pedido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por un convenio que ha firmado por México en el seno de la ONU para bloquear personas vinculadas al financiamiento del terrorismo. Pero también lo hacemos cuando otro país de manera pública introduce en su lista de personas bloqueadas a una determinada persona relacionada con México. Recibimos la propuesta, es una propuesta, la analizamos y tomamos una decisión. Tiene que haber no solamente un fundamento para poner a una persona en la lista de personas bloqueadas, tiene que también haber un motivo plenamente establecido y determinado. No se puede poner en esa lista a cualquier persona porque alguien lo quiso, eso no es posible. Entonces, estas regulaciones que tenemos, pues son relativamente nuevas porque ustedes saben que el sistema de inteligencia financiera en el mundo es nuevo, relativamente nuevo. Nosotros tenemos ensayando esto desde el año 2014 apenas. La UIF no tenía antes las facultades que tiene ahora y bueno, pues ha habido un aprendizaje. Afortunadamente, pues no es que yo lo diga, sino que los hechos lo reflejan, pues hubo un cambio en este país y en toda la inteligencia financiera, pues se empezó a usar en la lucha contra la corrupción. Antes no era así. ¿Ustedes pueden pedir bloquear a personas a otros países? Por ejemplo, a España. Sí. ¿Ya pidieron bloquear? No. No he considerado esa posibilidad. Porque miren, hay que tener mucho cuidado con esto de la incorporación de personas a la lista de personas bloqueadas. Por varias razones. Primero, porque a veces son empresas que tienen que pagar salarios y pagar proveedores y porque no nos dedicamos a cerrar empresas. Necesitamos que estén funcionando abiertas, aunque haya una denuncia penal contra la misma. Esa es una forma de analizar el asunto. Pero hay otras formas. Hay a veces duda, duda afundada de parte de la UIF, de la exacta procedencia. Nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal el recurso, pero siempre hay una duda. Siempre, lo dije mal, siempre que hay una duda, es mejor no enlistar. Cuando no la hay, hay que enlistar. Por ejemplo, cuando colaboramos en operativos de otras áreas, de la inteligencia gubernamental mexicana y de la propia fiscalía, en la que se detienen a personas en flagrancia. Nosotros intervenimos dando información financiera de esas cosas, pero también bloqueando en el momento mismo a esas personas en que pueden ser detenidas o acaban de ser detenidas. Porque aquí la idea es que no usen el dinero que estamos convencidos que tiene procedencia ilícita. Sin la menor duda. ¿Entienden? Siempre hay que poner por encima de otras cosas lo que un gobierno debe considerar como duda razonable antes de actuar y perjudicar a una persona. En este caso nosotros tenemos todavía que hacer varias, necesitamos un poco de información, ya no tanta, pero sí algo. Y eso no se los puedo decir porque entonces ya no la voy a poder obtener. Entonces, la mayor parte de las cosas nosotros en las áreas de inteligencia de cualquier país, la mayor parte de los asuntos pues no se pueden discutir, ¿no? ¿Cómo quedamos? La fiscalía sabe cuál es su trabajo y nosotros la apoyamos en todo lo que requiere. No sé quiénes sean los abogados, yo no sé, yo no me encargo de estos asuntos. No soy funcionario judicial o ministerial. En la investigación la lleva a cabo el fiscal. Y yo ya les acabo de informar que la fiscalía abrió una carpeta de investigación. Eso sí lo sé. Pero no sé más ni tengo por qué saber más en este momento. ¿No se dice que no tenemos más? No puedo decir que sí ni que no. ¿Otra vez debajo de la denuncia? Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la Fiscalía General de la República. Pero no digo, a ver, no digo que puede haber o que puede no. Porque mis funciones no son discutir esos asuntos. Y creo que me pueden entender. El presidente del PRI, ¿hay alguna investigación de la UIC en contra de Alejandro Moreno? Insisto en que nosotros no hacemos investigaciones. Nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente. Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables. En fin, nadie considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no en México, en el mundo, escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo. Son más unidades de inteligencia que países. Porque hay algunos países que no están en la ONU porque no están ahí, pero son economías. ¿Cómo? ¿Quién? Bueno, yo no puedo discutir si son regulares o son irregulares. Es que, a ver, otra vez, nosotros no recibimos denuncias, recibimos informes y también del público, cosa que otras UIF no hacen en el mundo. En el caso de nuestro país es una de las pocas que sí recibe información del público en general, a través de internet o a través de papel y se corresponden, se toman en cuenta, no se descartan automáticamente. ¿Pero se ha afectado algún momento regular en las cuentas del presidente de Chile, Alejandro Moreno? Pues no podría decirle eso. A ver, perdón. Es que si queremos que haya inteligencia financiera en este país como en otro, entonces las informaciones de inteligencia financiera tienen que ser reservadas. De lo contrario, sería imposible llevar a cabo la actividad de inteligencia financiera. En lugar de inteligencia financiera sería algo así como la demencia fructal. ¿Cuál es el tema de la denuncia que haya puesto la UIF contra otros funcionarios? No, funcionarios son muchos. Bueno, pues hay casos de exfuncionarios y de personas que hace poco que ha sido completamente público. Yo les puedo decir lo que es abierto, lo que está todavía en análisis, está recibiendo, que es información, como dicen en otros países, clasificada, que se dice reservada. Ahora no lo puedo comentar. Si ven en la página de la UIF, llevamos estadística y damos bastante, incluso con el riesgo de ser criticados, demasiada información estadística de las actividades de la unidad de inteligencia financiera. Por ejemplo, los números de personas, en las listas de personas bloqueadas, nadie da eso, casi nadie. Y hay muchísimas informaciones. Todo lo que la UIF reporta al gobierno como informe mensual ingresa en el internet, en la página de la unidad para ser consultada por el público. ¿Sobre cuál García Luna? ¿Sobre qué García Luna tiene la UIF? ¿Sobre qué García Luna tiene la UIF? ¿Sobre qué García Luna tiene la UIF? ¿Sobre qué García Luna tiene la UIF con movimientos y límites, no? Tenemos muchas cosas de García Luna. Y informamos al gobierno, no solamente en materia penal, sino en materia civil. Cuando sea necesario y no afecte a los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad. ¿Cabeza de vaca? ¿Cabeza de vaca es un escándalo, jóvenes? No me pregunten de eso. Yo fui presidente de la sección instructora, ¿no puedo discutir ese caso? Pues no. Mire, todo lo que hace la UIF en relación con la persona que usted mencionó, lo hacen otros funcionarios, simplemente por un problema de respeto a uno mismo. Yo fui presidente de la sección instructora de la Cámara, que hizo el desafuero. Entonces, no puede estar en el Congreso desaforando y luego en la UIF integrando unas denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya antes lo vimos en procedimiento interno. Yo no entro a eso, mucho menos conversar el asunto. Fue bastante abundante. Es importante que se señalen algunas cosas. Como lo planteó aquí Pablo Gómez, la instrucción que tiene como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser esas informaciones analizadas y de inmediato entregadas a la fiscalía. La instrucción es no quedarnos con nada. Por eso, cuando el compañero Serrano ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos, todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa y 29 millones. Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero. Pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los que estamos aquí. Somos políticamente expuestos, todos. Lo importante es informar, es decir, si existe esto, quién va a resolver si hay delito. Y en una primera instancia el ministerio público. Ese es el procedimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora hasta me acordaba yo de las preguntas de una gente que era espía allá cuando estábamos en la oposición. Y le decía un amigo, un compañero, oye, pero tú eres de la secreta. No te lo digo porque si te lo digo ya no voy a ser de la secreta. Entonces, cuestiones de investigación, es inteligencia financiera. Entonces, eso no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad. Y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de cómo antes, cuando imperaba la corrupción, se apostaba a lo espectacular, lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y un banquero? ¿Y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues, entregando los bienes de la nación a particulares, en algunos casos a sus allegados. Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos, vamos a ir hacia adelante. Nada de actos espectaculares. Vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos. Eso es lo más importante. Por eso, desde que tomé posición, fijé mi postura. Sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación. Me refiero al Ejecutivo, a un expresidente. Porque no es ese el propósito. No queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No nos importa, en serio, acabar con la corrupción. No el circo, no el espectáculo. ¿Y la impunidad? ¿Y la impunidad? Claro. No proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos. Yo no le voy a decir a Pablo, porque él es un agente honorable. Con esto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar. No. Nosotros venimos de un proceso de lucha. Y lo que queremos es limpiar de corrupción al país. Que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. Ni le voy a decir al fiscal. Oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno, sería el fiscal. Que así pasaba. Porque el subalterno le hacía una propuesta indecorosa al de arriba y ya se volvía cómplice si se aceptaba esa propuesta. Y ya con eso el que mandaba, porque tenía el poder, era el servidor público dependiente del presidente o de una autoridad más elevada. No. Por eso podemos hablar con toda claridad y que la fiscalía resuelva con autonomía en este caso no vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo. Y lo podemos lograr sin ningún problema.